Hola amigos, somos Guanaqueando El Salvador. Esta vez nos hemos venido al rancho de Papatoño, en Chalatenango, en nombre de Jesús. Venimos a disfrutar hasta este lugar ya que nos habían contado de las aventuras que aquí se pasan y realmente fueron verificadas. Nosotros te invitamos para que puedas ser tu parte de este ambiente, de esta diversión. Guanaqueando El Salvador te trae para que puedas conocer nuevos lugares. Ya casi llegando al lugar donde hemos decidido estar esta noche para poder hacer nuestro campamento. Ahí va el video. Hola, buenos días. Aquí estamos ya en el río Lempa, en el rancho de Papatoño, disfrutando de una tarde para quedar esperando la noche y hacer nuestro campamento. Justamente ahora se llegó el momento de tomar un descanso para relajarnos, ya que el viaje fue bastante largo para poder llegar a este lugar. Los primeros fondeados a pura cerveza. Ya, doblaron el caipo. Ya, Francisco. Y a Hilda. Saludos. Guanaqueando El Salvador. Así es que sigue con nosotros, sigue viendo este video, déjanos tu like e inscríbete y sé parte de la aventura de Guanaqueando El Salvador. A espera y al llegar la noche, hemos decidido ya poder tomar nuestro momento de campamento. De campamento y encender la fogata, para seguir contando historias, anécdotas, chistes y todo lo que justamente nosotros disfrutamos en un lugar como este. Guanaqueando El Salvador no se queda atrás y te deja este nuevo lugar para que puedas venir a conocerlo. Disfruta con nosotros. Disfrutado, güey. Disfrutazo, güey. y 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 como todo viaje como todo paseo tiene su fin y es el momento de regresar a casa así es que gracias por haber estado con nosotros por haber disfrutado este pequeño video es solamente una reseña de lo que es el lugar de bello y 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